Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, salud motero para todos Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte, un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Tenemos bastante información, arranquemos porque esto está candela hoy Esta denuncia es una denuncia contra la policía Esto es un actuar que tienen ciertos policías Para que a ellos no los pillen recibiendo mordida Cuando de pronto pillan a alguien mal Les dicen tráigame esto, tráigame aquello, hágame esto Este muchacho resultó afectado porque se le quedaron los papeles Cuando ya estaba llevando a su mamá al restaurante donde ella trabaja Se le quedaron los papeles porque él desayunó Por dejarle la plata a la mamá Entonces, ¿qué pasó? Dejó los papeles de la moto Lo pescaron los policías en un retén Lo correcto de esos policías es que le hubieran hecho el compadre Y le hubieran entregado los papeles Pero, ¿qué pasó? Además de que le retuvieron los papeles Los policías le llevaron la moto para el CAI de Antonia Santos Un policía de tránsito que ya denunciaron penalmente Luego, ese policía le dijo que si le llevaba seis aloe vera Él no le hacía el comparendo ni le retenía la moto El muchacho puso en conocimiento a José Velázquez de esta situación José Velázquez le dijo, vamos para el gaula ya Porque aquí se está configurando un delito Que puede ser extorsión o concusión Nos fuimos para el gaula Del gaula la fiscal dijo, no, es más concusión Porque el policía le está pidiendo que le dé Entonces montaron un operativo con la Sijín Pero entre los mismos policías Alguno le zapió a los otros policías De que los iban a capturar Y los policías de la Sijín Los policías de la Sijín montaron todo el operativo Y el tipo que le retuvo la moto al muchacho Y le pidió el aloe vera O mejor dicho, plata en especie Se perdió para que no lo capturaran ¿Qué fue lo que pasó, mi amigo? Buenas tardes Oscar Sarmiento Oscar Sarmiento ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Me cogieron la moto Me pararon, los policías de la Sijín Me pararon la moto Pero en el momento no tenía papeles Pero yo fui y les traje los papeles y eso Y me dijeron que me iban a A movilizar la moto ¿Se le iban a mandar para los patios? Sí, que me iban a mandar para los patios ¿Y qué le pidieron? Si, si Seis tarro de la Ruevera Y me tenía que llevarse la bolita Para entregarle la moto a los policías ¿Del CAI de dónde? Del CAI de Antonio Santos ¿Y usted se los va a entregar? Pues ¿O usted considera que eso está mal hecho? Mal hecho ¿Por qué? Porque cómo me van a pedir eso a mí Sabiendo que, digamos, todo está bien Digamos, lo único que no tengo es Ahí que me cogieron y no tenía los papeles en el instante Pero ya los tiene Usted tiene la moto legal Ya tengo la moto legal Pero ellos tenían que haberle hecho un procedimiento De inmovilizarle la moto Pero no pedirle una extorsión Sí, señor ¿Seis tarros de la Ruevera? Sí, señor Seis tarros me están pidiendo Y vamos a... Dígame su nombre y su número de cédula Oscar Sarmiento Bueno, esa fue la denuncia que él hizo Ante impacto Ante José Velázquez José Velázquez Le dijo que era lo que había que hacer Llamó al comandante del GAULA Y el comandante del GAULA dijo Diríjese el GAULA de una vez en la calle 32 Con carrera 28 Nos fuimos hasta allá Allá la fiscal dijo No, este es un delito más Como el delito de concusión Como los que capturaron ¿Recuerdan usted al policía contra tracos De la jefe de la unidad contra tracos De la SIJIM? Que resultó ser un extorsionista también Pero a ellos A los empleados públicos Le meten eso A los funcionarios públicos Es concusión Un delito más suave Lo mandan hasta para la casa a veces Este policía se escapó La denuncia ya la presentó este muchacho Ante la fiscalía Y ante la SIJIM Y esperamos que se den resultados No de que tapen, 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 tapen Y el comandante de policía Debe estar pendiente de esta situación El comandante de la policía de tránsito Debe separar del cargo A ese policía de tránsito Que hizo ese delito Que está cometiendo ese presunto delito Porque hasta el momento Hasta que no sea juzgado No es delito Sino presunto delito de concusión Y como no fue capturado en flagrancia Pues tampoco lo pueden judicializar de una vez Pero sí debe separarlo del cargo Y sacarlo de la policía de tránsito Así de sencillo Alcalde de Aratoca Wilder Beltrán Buenas tardes Buenas noches Bienvenido en Pacto ¿Usted qué nos invita? Estaremos en el Parque Nacional del Chicamoche Recorriendo las calles de Aratoca Los espero ¿Su nombre? Mi nombre es Wilder Fabián Beltrán Rueda Alcalde del municipio de Aratoca Wilder, ¿qué es lo bueno de Aratoca? Aratoca, tierra del pan Tierra del Parque Nacional del Chicamoche Tierra de la hormiga colona Hermosos paisajes Turismo de observación Parapente en la vereda San Pedro Sector de Palo Blanco Hay mucho por explorar Los invito a todos los motociclistas del área metropolitana Para que nos acompañen junto con su defensor, José Velázquez ¿Cuándo sería esta invitación, alcalde? ¿Cuándo son las ferias de Aratoca? En el mes de agosto estamos de cumpleaños Estaremos en estas fiestas y ferias con grandes artistas Grandes concursos En fin, los esperamos a todos ustedes ¿Nos invita para la feria o para otra fecha antes? Antes de la feria de agosto Vamos a ver si logramos coordinar para que en el mes de junio En el mes del padre Hagamos junto con todos ustedes un homenaje a los padres del municipio de Aratoca Señor alcalde del municipio de Aratoca, Wilder Claro que sí, usted que es nuestro amigo Vamos a ir, todos los clubes de motos Invitados por el alcalde de Aratoca Vamos a ir a desarrollar actividades deportivas de parapente Nos vamos a ir un sábado Y regresamos un domingo en la noche Nos venimos de Aratoca Tenemos la dormida, tenemos la acampada El sitio para acampar gratis Nos tienen que pagar De pronto nos van a dar, que nos den uno de los tres golpes Ya bien sea el desayuno, el almuerzo, la comida Yo prefiero que sea el desayuno Y si acaso es posible la comida, alcalde Pero solamente a mis amigos, los presidentes de los clubes de motos Y miembros de clubes de motos Que me acompañaron en la caravana que hicimos el fin de semana pasado Y si este fin de semana hacemos caravana También a esos Como premio le vamos a dar eso también Para que vayamos todos y con sus esposas O sus compañeras, o sus novias O sus amigos que vayan allá a esta gran caravana Con los moteros Atendiendo la invitación del alcalde de Aratoca Mi amigo Wilder Beltrán Seguimos Mire lo que almorzamos tan rico hoy No les provoca a ustedes, no se les hace la boca agua Carbón y leña en el parque Turbay Carrera 27 calle 50 Este fue el menú Sancocho Sopa de Sancocho fue el menú del miércoles Arroz oriental Yuca frita Brócoli apanado Que delicia Pechuga Carne en salsa Cerdo en salsa guayana Res A la Puerto Rico Barra de ensalaje En fin Y este es el menú de mañana Congélemelo un momentico Hágame el favor Congélemelo ahí Dele pausa un momentico porque Un poquitico atrás Un poquitico atrás Para poderlo mirar el menú de mañana Mañana va a haber Lo que me encanta a mí Sopa de pollo Que es deliciosa Que prácticamente uno con una sopa Tiene de almuerzo Arroz blanco Lentejas con carne desmechada Moneditas de plátano verde Bernin en salsa agridulce Troncos de cerdo Wow, que delicia Troncos de cerdo fritos O usted pide risa de garmón Si no le gusta el cerdo Y además Barra de ensaladas Con frutas O con verduras Jugo y postre Déjelo rodar Mire este es el menú Congélemelo aquí Porque quiero ver Bueno, no, bueno Sigue, déjame Sigue dejando el menú ejecutivo Y este es ¿Qué? Uy, mire Esto se llama Lo que usted ve A la izquierda Esas bolitas como doraditas Son brócoli apanado Una delicia Yo nunca había comido brócoli El arroz es arroz oriental Tiene unas especias Tiene verduras Maduro frito Maduro al horno Véase que se vea amarillito Más allí Y allí está Una pechuga Es pollo En salsa hawaiana Déjelo rodar Este es el almuerzo Que vale 8 mil pesos En carbón y leña En el parque Turbay Ahora vamos a ver El otro menú ejecutivo Ya tomamos sopa de sancocho Deliciosa Arroz oriental Yuca frita Brócoli apanado Que más tomamos Comimos Yo pedí Ser Perdón Res a la Puerto Rico Pero cual es Res a la Puerto Rico Vamos a mirarlo Es un preparado de carne Mire usted Arroz oriental Que más tiene Maduro Eso es lo mismo Que yo he presentado Cierto Bueno Ya les voy a mostrar lo otro Que es A ver Aquí está mucha delicia Es una delicia Arroz oriental Brócoli apanado Y mire Esto es lo que yo pedí Párenmela ahí Wow Déjenmela ahí quietica Este se llama Cerdo a la Puerto Rico Perdón Res a la Puerto Rico Un pedazote de carne asada Además arriba lleva Como Una ensalada de aguacate Deliciosa Luego El brócoli apanado Yuquita frita Déjelo correr Luego viene Plátano maduro Y lo que pidió Mi amigo Efraín Roa El marrano en zapatillado Que pidió Mi amigo Efraín Roa Que delicia No Efraín Escuchemos lo que dice Efraín Más reciente Del equipo Brócoli Y cerdo A la hawaiana Además Un especialismo Delicio En carbón y leña En el parque Turbay Seguimos Vamos a mostrarle Un accidente que ocurrió La 00 Las imágenes de una volqueta Que esta mañana se volcó Sobre el anillo vial Estas imágenes corresponden Lo que les vamos a mostrar ahora A una volqueta A una volqueta Que venía De Girón Hacia Florida Blanca ¿Ya estamos listos? No, no tengo retorno Pónganmelas Háganme el favor Estas imágenes Corresponden a esa volqueta Venía De Girón Hacia Florida Blanca ¿Quién sabe qué pasó? Hubo una menebra Bastante Riesgosa Tumbó Cinco árboles Así sería el exceso De velocidad En que iba Esa volqueta Le ganó El caso lo atendieron Los agentes De la dirección de tránsito De Florida Blanca La volqueta quedó Semidestruida Se fue de costado Después de que Derribó cinco árboles Del separador Del anillo vial El paso estuvo Interrumpido por varias horas En razón A ese gran Grave accidente De tránsito Que ocurrió Esta mañana Sobre las ocho De la mañana En el anillo vial Al parecer la volqueta Como les manifesté Iba a exceso de velocidad Gloria a Dios Que protegió A los motociclistas Que iban en sentido contrario Y que iban En el mismo sentido De la volqueta Estos conductores Son tipos irresponsables Que sabiendo Que el anillo vial La máxima velocidad Es de ochenta kilómetros Por hora El tipo iba Por lo menos Cargado de carbón Como usted lo puede ver allí A más de ochenta kilómetros Por hora ¿Qué pasó? Le ganó la carga Le ganó el carro Estrelló la volqueta Tumbó cinco árboles Gracias a Dios Como les digo Nuevo motociclista Saludos a la gente De tránsito Henry Peña Mi amigo Es un amigo El que aprecio Porque es un agente correcto Un hombre que hace Las cosas bien Henry Peña El peradito De la dirección De tránsito De Florida Blanca Quien fue quien Nos estuvo pendiente De las informaciones La que va enseguida Una nueva inundación Se presentó En un edificio O en un conjunto residencial En Florida Blanca En la entrada Del puente De Papiquero Piña A Florida ¿Qué fue lo que ocurrió? Verónica Rincón Un gran porcentaje De residentes Del edificio Bonaparte En Florida Blanca Decidieron evacuar Sus apartamentos Debido al temor Que la estructura Colapse Por las inundaciones Constantes De los parqueos Del inmueble La placa Del sótano El tercer piso Está totalmente Del sótano 3 diré Perdón Está totalmente Colapsada Necesitamos ver Eso El terreno Está totalmente Enlodado Eso va a afectar La cimentación Del edificio Temor como tal Pues porque ha habido Casos como el de Medellín Donde ha sido Una tragedia terrible Como no vamos A estar preocupados Por su parte Los residentes Que aún habitan El edificio Temen que las cosas Empeoren Y claman Por una pronta respuesta Por parte de la constructora Desde el domingo Estamos con problemas De no tenemos agua No tenemos luz Porque la constructora Adicionalmente Pues tampoco No se ha reportado La subestación eléctrica Del edificio Se encuentra En el último sótano Que es el que Se ha inundado dos veces Entonces obviamente Pues estamos Sin servicio de luz Sin servicio de agua Ya prácticamente Son tres días No hay respuesta Por ninguna Ni por la constructora Ni por la EMPAS La administradora Del conjunto residencial Dice haber intentado Comunicarse por todos Los medios posibles Con la constructora Sin recibir respuesta oportuna Ayer volví a requerirlo Para que me mandaran O me compran Con una cuadrilla Para que me limpiaran El sótano Y como a las cinco Me llamaron Que nada más me prestaban Eran unas carretillas Y unas palas Y hasta el momento No he tenido noticias Por ahora La incertidumbre Es para comprarles apartamentos Voy a investigarlos Voy a investigar Cuál constructora fue Porque lo que dice La administradora Le vendieron a la gente Los apartamentos Se les ha inundado dos veces Y lo único Le piden personal Para que vaya A ayudarles A desinundar el sótano Porque dañaron carros Dañaron muchas cosas Claro El agua que le entra Por todos los lados A los carros El tapizado de un carro ¿Cuánto no cuesta? Más de cinco millones de pesos El agua que le entra Lo daña Lo acaba Hay que cambiarlo Porque eso queda Oliendo a perro Y que la constructora No responde Lo único que le manda Es que unas carretillas Que no le aparecen Y unas palas Que tampoco le llegaron ¿Cuál es la constructora? La voy a denunciar aquí Para que ustedes Jamás le compren apartamentos A unos constructores Irresponsables Que venden Hacen el negocio Salen y se van Levantan el trasero Bueno Los que están levantando el trasero Parece que es el gobernador De Santander Y también Los contratistas del estadio ¿Cuántos tiempos llevan Arreglando O impermeabilizando La placa Que está sobre los sótanos O en la parte O en la parte Que occidental Del estadio Alfonso López De Bucaramanga De la unidad deportiva Llevan meses Están perjudicando A las personas Que van a caminar Que van a hacer deporte allí Los escenarios deportivos Todo lo están perjudicando ¿Y qué? Nada Además No se pueden instalar Cámaras de seguridad Para judicializar A todos los soñeritos Que no son hinchas De Bucaramanga Y que hacen quedar mal A la barra Fortaleza Leopard De la otra barra Del Bucaramanga Que van armados Con cuchillos Porque allí No se pueden instalar Cámaras de seguridad Porque es que Las obras Están inconclusas No han terminado ¿Cuándo van a terminar eso? ¿Qué están esperando? ¿Será que hay chanchullos? ¿Hay mordidas? ¿Quién sabe? Hay que averiguarlo Y que los organismos De control estén pendientes Chucho ¿Qué es lo que está pasando Allá Jesús Carrero? El alto funcionario Destacó que una de las prioridades Del gobierno nacional Es garantizar la seguridad En los estadios Y promover La sana convivencia La paz Y la tolerancia En estos espacios deportivos Estamos trabajando en eso Ya es confirmada No tengo Los elementos técnicos Para decir la cifra En concreto Pero si es un compromiso Y venimos a ratificarlo En trabajar Por la seguridad Al interior de los estadios Especialmente Del estadio De Bucaramanga Pese a los buenos anuncios De los funcionarios El coordinador Del Comité Local De Gestión del Riesgo Freddy Raguá No ocultó su preocupación Por el lento avance En las respuestas A las solicitudes Del Organismo de Atención Y Prevención de Desastres En cuanto a la estructura Del estadio Alfonso López Yo quiero que nos entiendan No es la administración Municipal Que no quiere que se haga No Tenemos que aprovechar Este gran momento Que tiene el Atlético Bucaramanga Ojalá Se presente ese estudio Lo más pronto posible Y ojalá Se pueda levantar Esta restricción Que tenemos Sobre el estadio Alfonso López Y otros dos escenarios Que son el Coliseo Vicente Díaz Romero Y las piscinas olímpicas Al parecer El poco avance En las obras De remodelación Del estadio Alfonso López Ha sido el común denominador En los primeros meses Del año De la antena ¿Qué mamá? ¿Qué mamá de regallo Con las obras públicas? Saludos para Pedro Miguel García Peñaranda Que tiene unos videos De unos alférez Recibiendo una mordida Pásenlos por favor Angie Estefanía Blanco Que también los está Sintonizando Y dice que tiene una curiosidad Sobre el fin de semana Las votaciones ¿Será que hay ley seca Y si se puede transitar en moto? Ley seca si hay siempre En todas las elecciones Y de que se puede transitar en moto Sí Sí porque Se va a poder No sé si se puede transitar Compartillero Mañana les doy la información Saludos Para Patricia Monroy Rojas Que Mi Quien está Que está de cumpleaños Envíale un saludo De cumpleaños De parte de su papito Y su mamita Cumple cuatro años Pero ¿Cuál niña? Dice Su hija A su hijita Que está de cumpleaños Bueno Saludos para David Bucaramanga Que está sintonizándolo También a esta hora Carlos Hernández Que nos sintoniza también Y que nos pide Por quién votar Por quién debemos votar A la Cámara Y por quién al Senado Por aquí no se lo puedo decir Pero sí ya se lo envié Por el Facebook Miguel José Rodríguez Rey Que está también con nosotros Andrés Sánchez Ortiz Que también nos está sintonizando Dice que Saludos para Claudia Garzón Y Andrés Sánchez Fieles televidentes de Impacto Que bueno el programa Muchas gracias Para Zuli Pacheco Que estuvimos muy ricos ayer En el cumpleaños De Angie Pacheco La hija de mi amigo Es alista Luis Pacheco Y su mamí Y su señora esposa Que nos están sintonizando siempre Aquí hay otro televidente Si escúcheme Vamos a saludarlos A Gaby DJ Sierra Que me dice ¿Qué tal amigo? Te reporta Gaby DJ del club Pulsa de Quirón Gracias por la cuñita De la miniteca No lo puede ver Porque en el norte Como es parabólica No sale su canal Pero otros amigos La vieron y me comentaron Bacala su humildad José Gracias No con muchísimo gusto Saludo también a Paola Prada Saludo Motero Saludos a su esposo Alejandro Castillo Junto con ella Ven todos los días Su programa Diego González Desde Las Palmas Club Riders Alto Cilindraje A Fabio Andrés Orostegui Reportando sintonía Como siempre Y grave Lo que situación Que hay de hoyas En el poblado A Reynaldo Lizarazo Que buen programa Que saludo Motero Claro Reynaldo Mi hermano Saludo Motero Esto es Fernando Camargo Saludo Motero Que es fiel televidente De impacto Que no se lo pierde A Rubiera Flores Familia Flores En Campohermoso Todos los días Vemos su programa de impacto Quitaron las rutas De buses Por esa porquería Del metrolínea Que lo saquen Y vuelvan a la ruta Al barrio Teníamos las mejores rutas Dice Rubiela Harrison Amadeur Amadeur Que también los está sintonizando Después de la pausa Aquí les voy a comentar A los televidentes de impacto Como resultó muerto En Río Negro Una persona Un muchacho Que también resultó muerto En un accidente Siguen los muertos En accidentes de tránsito Una denuncia Contra la empresa De aseo de Bucaramanga Y otra denuncia Contra el instituto De vivienda de Bucaramanga La captura De 14 unaveños También Bucaramanga Es un buen vividero Dicen Los residentes De otras ciudades Del país La invasión Del espacio público En la quebrada seca Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas Al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 Esquina Domicilios 635 8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carpizán Lo mejor es Carpizán De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata Del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683 7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio El mejor sabor En carnes frías Carpizán Lo mejor es Carpizán Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 esquina En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carpizán Lo mejor es Carpizán De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El mejor sabor En carnes frías Carbón y Leña Lo mejor es Carbón y Leña Ford Flash Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Flash La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Flash Somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Vamos a comer ahora Unas deliciosas y espectaculares hamburguesas de carbón y leña La hamburguesa de la casa Que trae media libra De carne de res y de cerdo Cierto Mezcladita toda De la carne Vamos a comer también Allí trae papita la francesa Pero no papas Esa que viene Que chorreja Que el aceite Que le cae uno por los codos No, sino ha sido un poporito bien rica Crujientica, deliciosa Además vamos a pedir Ya vamos a comer El choripapa misto Que trae chorizo País antioqueño Dos pedazos grandes Trae carne mechada de pollo Y carne mechada de res Trae otras delicias Es una delicia en carbón y leña Todos los almuerzos cultivos ya lo vieron ustedes ¿Qué fue lo que pasó en Río Negro? ¿Qué ocurrió? ¿Hubo un muerto en Río Negro? ¿Qué fue lo que pasó con ese muerto? No, no entiendo cuál fue Bueno, pero arranquemos con esa La cinco ¿Qué fue lo que ocurrió en Río Negro? En el municipio de Río Negro Que hubo un muerto ¿En qué? ¿En un accidente? ¿En un asesinato? ¿O qué ocurrió? Y un perrito que él tenía El perrito le insistía Que para ese lado estaba ¿El perrito fue el que se volvió? Sí, que entonces el perrito Él se fue con el perrito Freddy O que él se sintió Que vio el papá Y el perro estaba ahí encima Ella se agarró a gritar Se agarró a gritar Y yo estaba en la pieza Y me dijo Mónica Dijo Ay, me botaron a don Hernando Y él salió en carrera Y me dijo Y le dije ¿Cómo así? Dijo Sí, ayer me quedaba Está en una olla El hombre que era padre De cuatro hijos Presentaba signos de violencia En todo su cuerpo Y además fue degollado Y él al almuerzo salió Y no volvió Estaba bocado con las manitas Así Y él tenía el celular En el bolsillo Y veintiún mil pesos Y una ya a veces No llevaba más nada La compañera sentimental Y madre de sus hijos Que lo acompañó Por cerca de cuarenta años Pidió que el crimen No quede impune Bien, mientras avanza La investigación de ¿Pasó? Grave lo que ocurrió allá En ese municipio de Río Negro Con esa persona Que encontraron muerto El dolor para esa madre Para esa esposa Para esa familia ¿Qué pasaría? Saludo para Alfonso González Que vive en el Diamante 2 Sin fiel televidente de impacto Para el agente de tránsito De Girón De Florida Blanca Que es muy amigo nuestro Y es un gran señor Un personaje Es un hombre de Dios Una persona honesta Una persona que No le quita la moto Al motociclista Si lo ven infringiendo Una norma de tránsito Y si ve que la norma No es tan flagrante Él no se la quita No le saca el comparendo Le dice Pilas, ande, haga las cosas bien Mire, la idea no es perjudicarlo Sino que usted cumpla con las normas Porque yo no lo sancioné hoy Y usted no siga cometiendo La misma infracción O tenga la licencia O porte el seguro obligatorio O cualquier vaina, ¿no? No, con seguro Si se las quita el hombre Es una persona Un hombre de Dios Se llama Ernesto Mendoza Vivo en Quirón Un agente de tránsito De Florida Blanca Una gran persona Al que defiendo Al que mi amigo Respeto, le colaboro Por allí es que Un agente de tránsito Compañera suya también Que luego le voy a decir Quién fue Que se mete mucho Con los motociclistas Por allí es que Lo quiere involucrar En unas vainas A un hombre de Dios Que no hace Sino las cosas correctas Claro, como ella es torcida Pues piensa Que la gente es torcida Mañana voy a averiguarme Todo el caso Y lo voy a pasar aquí Saludos también Para la gente de tránsito Márquez Nelson Márquez Más conocido como Michino De la dirección de tránsito De Bucaramanga Que es una gran persona A Claudio Suárez Que también Es fanático de impacto A Araque A Ariosto Araque Que también nos está sintonizando A Lirio En fin, son muchos los Al Charrito A Alonso Arenas En fin, a todos Saludos A Andrés Zapata En el barrio San Francisco El Paisa Paisita, ¿cómo estamos? Un hombre que se vino De Medellín A trabajar en Bucaramanga Haga las cosas bien Haga hacer las cosas correctamente Aquí queremos mucho A los paisas que se portan bien También saludos Al gran locutor Y productor de radio Y televisión A mi amigo Gerardo Murillo Un hombre de Dios también Una gran persona Seguimos En Campohermoso Pidieron la comunidad Reductores de velocidad Pidió la comunidad Pero pidieron semáforos ¿Qué fue lo que ocurrió? Para los conductores Que deben manejar Prudentemente La defensiva Y a máximo 30 kilómetros por hora Por el paso permanente De peatones Entre las calzadas Y el separador Muy contentos ahora Con la Secretaría de Tránsito Porque se ha llevado a cabo La construcción E instalación De reductores de velocidad Hay que tener en cuenta De que estos reductores De velocidad O estoperoles Como también se le llaman Son más altos Y vienen anclados al piso Entonces La invitación Para toda la comunidad Hoy lo digo Es a toda persona Que conduzca un vehículo De que hay que reducir La velocidad En varios tramos De la vía En donde los accidentes Han sido el común denominador En los últimos años Se han dispuesto Sus implementos Que se fijan Al pavimento En filas De 3, 4 Y hasta 5 hileras Hay que bajarle La velocidad A 30 km por hora Estos reductores Hacen que el vehículo Disminuya la velocidad En todo el sector De comprendidos De la 45 Tanto subiendo Como bajando Ahora solo queda esperar Que los conductores Reduzcan la velocidad So pena De que las autoridades Impongan severas sanciones Por exceder el límite O en el peor de los casos Ocasionar accidentes Ay Dios Eso ocurrió En el barrio de Campo Hermoso Y Dios quiera Que se llegan las cosas así Porque hay que un motociclista Y conductores de vehículos Que ven los reductores De velocidad Y piensan que eso es Ay para que la carretera Es tan bonita Que se ve con esos taches No idiotas Eso es para que frenen Para que bajen la velocidad Si ven dos rayas Así de atravesada Es para que Reduzcamos la velocidad Porque indica Que hay paso peatonal Y si un peatón Pasa por ahí Y así yo vaya A la velocidad que vaya Yo tengo que frenar Y tengo que dejar pasar El peatón Es para eso por favor Porque es que Hay muchas personas Que parece que hubieran Sacado la licencia En un tamal En un paquete de chitos O en algo Que son bobos Son idiotas No leen la ley Hay que leer Porque después dicen Pero como así El agente de tránsito O de policía Pero usted Por qué me está sancionando Pues bobos Idiotas Porque usted No conoce la ley Y el agente de tránsito O de policía Si la conoce Claro que hay unos Que abusan también Unos policías Y un agente de tránsito Pero para todo Ahí estate quieto Ah pero mire Esa miserableza Que tienen los agentes de tránsito Y el reporte Liberal ¿No? 57% De los motociclistas Son infractores Más de la mitad Por Dios Señor director de tránsito Señor alcalde Y señora periodista De vanguardia Sintonicémonos No miremos Las cosas Por un solo cara A la moneda La moneda Tiene dos caras Miremosla por ambos O sea ¿Quiénes son Los verdaderos infractores? Es cierto Que los motociclistas Somos también infractores Pero los sacistas Los conductores De caras particulares También son muy infractores Demasiado Lo que pasa es que A las Las multas A ellos Casi no les sacan multas ¿Por qué? Porque Ustedes ven en cualquier parte En la 27 En la 21 En la 45 En la novena En la quebrada seca En la autopista En todas partes Ven Solo Retenes De agentes De tránsito De policías Solo contra motociclistas Miserables Malditos La plata Que le quitan A una persona Pobre Es la comida Que le están quitando El pan de la boca Y por eso Dios los va a castigar A ustedes Dios no castiga Ni con palos Ni con rejos Sino en el mismo pellejo Dice una de geopopular Y si usted Hacen eso Con esas Con los motociclistas Siguen abusando Tranquilo Que su familia Van a padecer Enfermedades Van a padecer Sufrimientos Escasez Van a padecer Hambre Van a padecer Dificultades Dios no se queda Con nada Dios defiende Al pobre Y al desvalido No hagan eso No abusen De su autoridad Claro Todos los retenes Son contra las motos Cuando ven ustedes Que las grúas De tránsito Llevan carros Solamente hay tres grúas Y la meta Que le ponen Uno escucha Que se le hace al lado Un agente de tránsito Que tenga radio Y le dice El comandante Arenas Llevamos solamente 60 motos Son las 11 de la mañana Ya deberíamos tener 100 motos En cada grúa Miserables Uno escucha eso Todos los días Solo los operativos Contra las motos Ah porque es que No es negocio Echar un solo carro Porque un carro Llena la grúa En cambio En la grúa Caben 16 motos En el espacio Que echan un carro Amontonadas Ahí las rayan Las dañan y todo Y caben 16 motos Entonces son 16 infracciones Es más plata para el tránsito Más negocio para la grúa ¿Cierto? Más negocio para los patios De tránsito Que le cobran 16 mil pesos Diario de parqueadero Y usted ve La mayoría Si ve 100 vehículos En los patios de tránsito De esos 90 son motos Solamente 10 son automóviles O carros O buses Que miserableza Que persecución Tan infame Que tienen contra nosotros Claro Estúpidos Idiotas Los que no entienden Que dicen que solamente Los Que somos los mayores Infractores No Eso no es cierto Lo que pasa es que Los retenes son solamente Que los nosotros Y nosotros Son los que nos sancionan más A los motociclistas Pero tranquilo Que de todo Tienen que darle cuentas Al señor Estos dos muchachos De colegio En el norte Se pusieron a jugar Con un arma Jugando Uno de ellos Mató al otro Dicen que accidentalmente Pero aquí No es que los dos muchachos Estuvieran muertos Hay que investigar A los papás De ese muchacho Con qué arma Se mataron Porto ilegal De almas de fuego Hay que meterle También Todos los otros delitos De los investigadores De la SIGIN Para que no ocurran Casos como estos En la funeraria San José En Bucaramanga Es velado El joven de 17 años Que murió a causa De un disparo En su rostro Cuando según familiares Jugaba con su mejor amigo Con un arma En el interior De una vivienda Mi hijo salió A hacer tareas Y se fue para donde Juan Y allá estaba haciendo Tareas de química Y pasó lo que pasó Por curiosidad de ellos Se sintieron como Se creen hombres Pero son niños La madre del menor Quien cursaba décimo grado En el colegio pedagógico De Piedecuesta Dijo que todo se trató De un accidente En medio de un juego Y asegura que no va a poner Ningún recurso legal En contra del joven De 15 años Quien accionó el arma Si Juan y mi hijo Eran como hermanos Se querían como hermanos Quiero aclararles a todos Y decirles Que fue un accidente Que el que esté juzgando A Juan Que no lo hagan Porque mi hijo Lo quiere mucho Yo a Juan Lo saqué De la fiscalía Ya porque es inocente Que les pido Por favor A la juventud Primero que todo Que escuchen A las mamás Que no Que si uno les dice Hijo no se vaya Para la calle No es que Que mamá canzona Que mamá no Es porque uno quiere Lo mejor para sus hijos Uno quiere que sus hijos No les pase nada Amigos y familiares Así describieron a Felipe Pipe era un niño extrovertido Muy alegre Uno lo veía Y el único que le daba A uno era alegría Por su parte La policía dio a conocer El avance En la investigación Efectivamente ya La fiscalía Efectuó Las diferentes audiencias Entre los jueces De garantías De conocimiento Y este joven Sale en libertad Teniendo en cuenta Que se trató De un hecho accidental De una situación Dolosa E incluso Los mismos familiares De la víctima Aceptan De manera solidaria Que fue un hecho accidental Un hecho desafortunado Grave la situación ¿No? Tremendo Da dolor Pero hay que investigar A los papás Porque tienen un arma En la casa Y muchas veces Es arma No es arma legal Hay que meterlos También presos A los papás De donde el muchacho Se fue a hacer Y qué humildad La de esa señora La de esa mamita ¿No? Terrible Una humildad Que dice que no Culpa al hijo Al otro muchacho Por la muerte De su hijo Saludos para Onís Blanco Que está en sintonía Jair Antonio Chávez José Luis Clamerán Villamizar Harry Guerra Héctor Fernando Camargo Ordoñez Juan Caicedo Ricardo Javier Posada El Quichire Todos los que han comentado La nota que yo escribí En respuesta A lo del abuso De las grúas Y de los infractores De tránsito Anico Castro Edwin Salazar Hernández José Luis Clamerán Villamizar Eduard Bahamón Mardor y Rey Rincón Mauricio Gómez Lizarazo Fernando Rodríguez Velázquez Mi sobrinito También comentó Que en el barrio San Luis Edgar Barón Mantilla Catarine La Paisita ¿Qué tal Catarine? Saludos motero Paisita hermosa También para Eric Jean Fred Rojas Ortega Caio Enrique Vera Gensil David Morales Ricardo Salazar Morales ¿Qué hubo Ricardo? ¿Cómo estamos hermano? Para Huilté Bucaramanga Huil Mi hermano En el Centro Comercial Grata Mira Bien comentando ese Para Joan Manuel García Para Oficó Inmobiliario Para Andrés Garcés Naruje Yadmir Fuentes Andrés Díaz Julián Sierra Maricera Rincón Romero Perdón Maricera Romero León Mario Fernando Blanco Todos los que están En sintonía De los motociclistas Bucaramanga Es un vividero Muy bacano Hay delincuencias Sí Hay policías Y torcidos También Pero son más Los policías Buenos que los torcidos Por eso hay que denunciarlos Además Bucaramanga Es una ciudad Con un clima Espectacular Hoy es un fuerte sol A pesar de la lluvia Y que refrescó en la mañana Hizo calor Pero Bucaramanga Es un vividero chévere Por eso aquí lo prefieren Los narcos ¿Sí o no William? ¿Qué dice usted? Después de la captura De Harold Darley Pérez Rolón Solicitaba una extradición Por los Estados Unidos Para la policía No existen dudas De que el área metropolitana Bucaramanga Se convirtió en lugar preferido Para personas relacionadas Con el narcotráfico Mire, nosotros tenemos que hacer Un esfuerzo muy grande Para que Bucaramanga No sea tomado Ni Bucaramanga Ni Santander Como un lugar De reposo De descanso O una especie De paraíso Entre comillas De tranquilidad Para ningún bandido Ojalá Entre todos los santandereanos Hagamos un frente común Para contener Y estar Con un ojo muy avisor Para que nadie Se vaya a equivocar Pensando Que en Bucaramanga Puede estar tranquilo El director nacional De la policía Aseguró que Existen más investigaciones Para dar con la captura De capos de narcotráfico Testaferros Y aplicar órdenes De extinción de dominio Sino que estarían Utilizando a Bucaramanga Como zona de reposo De tranquilidad Porque en el argot De ellos Esta es una ciudad Tranquila Como en efecto Lo es Y aquí no nos estarían Buscando Pero resulta que No podemos ser Tan ingenuos Es muy probable También Que desde aquí Estén haciendo Sus acciones De tipo delictivo De tipo criminal Tenemos que ser Celosos Guardianes De esta ciudad De esta comunidad Y que ojalá Si avistamos Que alguien Esté por ahí Pelechando En materia económica Sin estar Trabajando dignamente Advirtámoslo De manera inmediata Con estas Ha sido una larga lista De capturas Que han logrado Durante los últimos años Las autoridades de Colombia En el área metropolitana De Bucaramanga Vivieron acá En Bucaramanga Por eso hay que apreciarla Hay que limpiarla De rata Si nosotros Mire Ojalá hubieran Muchas personas Como yo No es que yo Me crea el único Pero ojalá hubieran La mayoría De los periodistas Tuvieran La oportunidad De denunciar así A calzón quitado Sin miedo No aculillados Ni tampoco Con la boca vendada Por un salario Ni tampoco Con la boca vendada Por una empresa Que los contrata Y que recibe Pauta de la alcaldía De la gobernación Para que los demás Se callen la boca Y no denuncien Las cosas malas O nos critiquen No ojalá hubiera Muchas personas así Que tuviéramos Esa bendición de Dios Porque los que nos Tapan la boca De eso también Tienen que darle Cuentas a Dios Saludos Mire anoche Estuvimos en la serenata De la hija de Pacheco De la lista renegados Estuvimos todos Los grupos renegados Espectacular Como la pasamos Delicioso En esa serenata Y estaba tocando Un super grupo musical Con percusión O sea con una Con batería Guitarra eléctrica Saxofón Piano No Todos muchos instrumentos Y unos buenos vocalistas Se llama el grupo Estaciones Grupo musical Estaciones De Freddy Suárez Me dio un CD Para que lo escuche De la música de ellos Si usted quiere Contratarlo para una serenata Una animación De una fiesta Un evento Llámelos al 318-605-3915 Repito 318-605-3915 O si no entre a la página web www.estaciones.com A mis amigos Los hermanos Otero De relojería y celulares Otero Reparación técnica de celulares En el Centro Comercial Bucacentro Primer piso En la calle 33 Ahí en el Centro Comercial Bucacentro Frente al Parque Centenario Allí están en sintonía Adner, Ariel Adner y Ariel Otero Wilson Y Angélica También el señor Douglas Cursegura Claro que Siempre nos está viendo Muchos televidentes De Bucacentro Los relojeriateros Son gente muy honesta Leal Son cristianos además Gente que no roban Ni venden nada robado Y lo que hacen Lo hacen A conciencia O sea lo hacen bien Honestamente Los felicito ¿Cuál es la denuncia Que tiene la gente Por hacer En caso de una emergencia Uno siempre tiene que Ir a uno Llamar a la línea 1, 2, 3 Nunca sirve para nada Porque primero De aquí Yo estoy Viendo un atraco Veo la placa De la moto Veo los atracadores Están armados Y le veo las características Y llamo al 1, 2, 3 ¿Aló? No Nunca le contestan En el 1, 2, 3 Y cuando le contesta La computadora Le dice En este momento Nuestros operadores Se encuentran ocupados Por favor Intente más tarde Y mientras tanto Ya han matado Tres o cuatro Le han dado hasta uno mismo ¿Pero qué es eso De la línea 1, 2, 3 Para desquebrarle Más seguridad a Santander? Yo no creo En las pendejadas En el comando de policía De Santander Estará el centro De mando unificado A donde las personas Desde cualquiera De los 87 municipios Del departamento Podrán reportar Cualquier hecho Que altere la tranquilidad En sus poblaciones He dicho que este es un ejemplo En Colombia Porque es la primera línea 1, 2, 3 Que integra Varios entes territoriales Me explico En varias ciudades De Colombia Existe el 1, 2, 3 Pero es solamente Para su circunscripción Del municipio En Santander Lo que estamos implementando Es que sea A nivel de todo El departamento Sin embargo Resulta preocupante Y criticable Que con solo un día De creado el sistema Ya empezaron Las llamadas Inoficiosas En especial de niños Pero para que funcione Bien este componente Como herramienta En beneficio De todos los santandereanos Es que las personas Los ciudadanos Los habitantes Del departamento Hagan un uso correcto De esta línea 1, 2, 3 Y que realmente Cuando se comuniquen Con esta línea Tan importante Sea realmente Por casos De urgencias Por casos Que en la práctica Sean reales Y el llamado Que hacemos Desde el gobierno Nacional Es para que esto Pueda funcionar De manera eficaz Y eficiente Necesitamos Del concurso De la comunidad Santander se convierte En el primer departamento Del país Donde todos los municipios Podrán comunicarse Con la línea Emergencias 1, 2, 3 Bien Excelente Pero ojalá Sea porque es que El general Y el viceministro Y todo Y hasta el alcalde Eso dicen Que no Que eso es lo último En Guaracha Para darnos seguridad No Para darnos seguridad Es que la gente Responda Porque muchas veces Los policías Que están operando El sistema Se ponen a enamorar Chinitas A las que llaman A decirle Hola Ustedes policía Ay si Como te diste cuenta Pues bobo idiota Me está contestando De la línea 1, 2, 3 Pero los pelados Se ponen a enamorar A las chinitas O se ponen a llamar A la mamá Pero no atienden Los casos Y por eso Cuando usted llama A la 1, 2, 3 Todas las líneas Están ocupadas Ay Dios mío Bueno Saludos A los amigos Que nos ven siempre En el barrio La Victoria A Carlos Gutiérrez Y a su señora Nayib Navas Siempre nos están viendo A Oscar Reyes Su señora Marta Cobos Y María Paula En Zapatoca A Cristian Roa También que nos está Sintonizando Al Tío Hugo Presidente del Club Pulsar De Girón A que fiel Le lea con José Velásquez A Oscar De Club XM A Jonathan De Club R15 Y todos los muchachos Que se reúnen En el Parque Turbaya Del lado de Carbonileña Todos los jueves Al Club Dream Team Bucaramanga También Al Club CB Si usted tiene moto Se ve mañana En reunión A las 8 de la noche En el Parque Las Palmas Seguimos Mire Lo que dice el alcalde Es cierto En la avenida Quebrada Seca Yo estoy de acuerdo En que nos presten servicios A los motociclistas Cierto Lo que yo no estoy de acuerdo Es que invaden el espacio público Y que los talleres Que están en la calle Dejen el mugrero Dejen el aceite regado En el piso Que es un peligro Para cualquier transeúnte Y hasta para los mismos motociclistas Y ahí en los mismos sectores Donde reparan motocicletas Ahí mismo Fuman marihuana Muchos de ellos ¿Por qué no sacan Entonces añeramenta? El alcalde está bravo Y tiene razón Y yo apoyo eso De que le dieron permiso A ciertos negocios En el parque ¿Cómo es que se llama el parque? El parque de las motos En la Concordia Pero especialmente Ahí en la Quebrada Seca Entre 3 y 14 Es para que vendan repuestos No para que monten talleres En la calle Y por eso Van a empezar los operativos Especialmente en la Quebrada Seca Chucho Carrero Así se ve hoy La congestionada arteria abrial De la capital santandereana En medio de los trabajos Se evidencia la invasión De las aceras Sobre todo De talleres de reparación Y repuestos de motocicletas Que se han apoderado Del espacio público Razón por la que El burgomaestro Humanguez Tomará cartas en el asunto No es posible Que el gobierno Esté invirtiendo 10 mil millones de pesos En la recuperación De la avenida Quebrada Seca Pero que lo que Estemos haciendo Con esta intervención Sea habilitarle talleres A los motociclistas Allí lo que existen Es unos negocios Con licencia Para vender repuestos Mas no licencia Para tener talleres De reparación De motocicletas Y de vehículos Es obligación Del gobierno Actuar Y esta recuperación Del espacio público No puede ser una burla En Bucaramanga Ni podemos habilitar El espacio público La construcción De andenes Y la ampliación De la avenida Quebrada Seca Para crearles parqueaderos Y para crearles talleres Aquellos que están Dedicados a obstruir Y a ocupar Ilegalmente el espacio Borges Pedraza Advirtió que escenas Como esta No se pueden repetir Con el nuevo plan De ordenamiento territorial Que regula drásticamente La ocupación Del espacio público De estos negocios El POT Tiene una característica No hizo lo del 2000 Que fue decretar Que los negocios Y los talleres Estuvieran por fuera De Bucaramanga Cosa que nunca funcionó Hoy El nuevo plan De ordenamiento territorial Garantiza la presencia En los sectores Donde vienen Prestando el servicio Pero por supuesto De ninguna manera La ocupación Ilegal del espacio público Respetando las vocaciones De la tierra Donde hoy se encuentran Esos negocios establecidos Pero respetando Las normas Que nos garanticen Utilizar el espacio público Como es el compromiso De nuestro gobierno El mandatario local Reiteró su compromiso Con la recuperación Del espacio público Con la capital santandereana Donde usted es el protagonista Siempre en familia Carfrisan Todos disfrutan Carfrisan Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfrisan Rico si fresco Carfrisan Disfrutamos Carfrisan El mejor sabor En carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera veintiuna Con calle cincuenta y cinco Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX Seis ochenta y tres Veinticinco cero cero Y se lo enviamos A domicilio De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Nos esperamos En la carrera treinta Con calle veinte esquina Domicilios Seis treinta y cinco Echenta y uno siete siete Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Reciba un asesor De las unidades técnicas De Colombia UTC Para que lo oriente En la formación De su futuro laboral Es su gran oportunidad Las unidades técnicas De Colombia UTC Con programas técnicos Laborales Lo capacitan Como auxiliar En contabilidad Seguridad ocupacional Mercadeo y publicidad Auxiliar ambiental Asistencia jurídica Producción industrial Sistemas y mantenimiento De computadores Preescolar O diseño gráfico Publicitario Las unidades técnicas De Colombia UTC En el colegio Luis Carlos Galán Serviento Del barrio Río Prado Garantizamos excelente calidad Con fácil financiación Informes Seis cincuenta y nueve Sesenta treinta y siete De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las tres de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios Seis noventa y cinco Noventa y nueve Cuarenta y dos Seis noventa y cinco Treinta y siete Cincuenta y seis Seis ochenta y tres Setenta y seis Setenta y nueve Seis noventa y uno Treinta y tres Diecisiete Atención amigo Motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? ¡Solo en quince minutos! ¡Sí señor! ¡Solo en quince minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Que espera! ¡Venga CNT PBX seis treinta y siete Cero dos doce CNT Marca la diferencia Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle cincuenta y uno Esquina En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita Dieciocho quince Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro dos Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Buscas cascos o accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Que tal eso no Aquí los urabeños Las bandas criminales Quieren afianzarse en Bucaramanga Gracias a Dios La gente de Bucaramanga Que está acostumbrada a vivir bien No quieren vivir en la violencia Siguen denunciando a los delincuentes Siguen denunciando a los criminales Que quieren hacer de esta ciudad Un buen vividero para ellos Pero un moridero para nosotros Donde atracan Donde secuestran Donde trafican con drogas Con armas Bien por la gente Hay que denunciar Si a usted le da miedo denunciar a la policía Mándeme a mi Facebook Mándeme la dirección Los teléfonos Y ojalá los nombres de los ratas Las Con todo Que yo se lo entrego No a la policía Sino directamente a un comandante Para que ese comandante Empiece a actuar Y usted Pues tenga la tranquilidad De que A usted nunca le van a A sapear nada No nunca lo van a sapear Porque es que usted sabe Que hay veces Cuando usted denuncia a la policía Los policías están recibiendo Mordidita de alguien Cierto Algunos No todos Pero de que hay torcidos Los hay Entonces pilas con eso ¿Cómo fue la captura De estos 14 urabeños Miembros de esa banda criminal Que utilizaban hasta menores de edad Para traficar Y para matar gente también Y yo ando en Antioquia Y yo ando en Antioquia Donde se lograron Las capturas De dos mujeres Y doce hombres El director nacional de la policía Viajó a Bucaramanga Para entregar todos los detalles De la operación Que se adelantó durante seis meses Y fue denominada República Río de Oro Su sindicación Están asociados Con siete homicidios Perpetrados En aquellos lugares Como Barranca Yotoco Algo aquí de la Lizama Acercándose en Alebrija Y también Asociado A la distribución De estupefacientes Entre los logros Se destaca La captura De las pelusas En el municipio De Piedecuesta Quien era el líder De la banda criminal Algunos han venido De otra parte Especialmente De la zona Del departamento De Antioquia Particularmente De la zona De Urabá Lo que queremos Con esto Es evitar Que nuestras comunidades Santanderianas Se vean Afectadas O contaminadas Por la acción De estos delincuentes En el momento De los allanamientos La policía Encontró varios gramos De bazuco Con la particularidad Que los escondían Dentro de juguetes Electrónicos No solamente Se dedican A distribuir Estupefacientes Sino también A buscar Cooptar A jóvenes Para Utilizarlos También Para efectos Extorsivos Esta Si uno De los más Importantes Golpes Propinados En Santander Contra las bandas Criminales Al servicio El narcotráfico Excelente Excelente Golpe De la policía Bien hecho Y eso porque La gente está Denunciando Y también porque Hay policías Buenos Que trabajan Bien en función De lo que es Uniforme A pesar de que Están mal pagos Porque mire Dejémonos de Pendejadas Hay policías Que recién Acaban de salir De la escuela Y ganan lo mismo Que un policía Que lleva 8, 12, 14 años En la policía Porque en la policía Hay una corrupción La más berraca No promueven A la gente Que deben promover No promueven A la gente De nivel ejecutivo Entonces por eso Dice uno Hombre Pero por qué Policías corruptos Pues claro Porque los mismos Oficiales Los mismos Directivos De la policía Promueven A personas Que están En la oficina Pero a los Que están Operativos Poniéndole el pecho A las balas Nunca los promueven Nunca los llaman A curso de ascenso Entonces Siguen ganándose El sueldito De patrullero Del mismo Que salió De la escuela Y ya tienen hijos Ya tienen hasta nietos Algunos de ellos Son miserables Saludos Para el hombre de Dios El pastor Juan Carlos Rojas Ruiz De la iglesia Ciudad del Reino Está en sintonía Pastor Para lo que necesite Y usted Que es un hombre de Dios Se nos acabó El tiempo De Angélica Silvia Bueno Todos acosan mucho Pero son mis colaboradores Dios los bendiga Saludos moteros Hasta mañana Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira De la familia De la familia De la familia Dios los bendiga